Se lava muy rápido el mate, el agua muy caliente, había que enseñarle un par de tips. Y Darwin quizás es la persona con la que más cercanía tengo dentro del club, pasamos mucho tiempo juntos. ¿Él te enseñó a hacer mate o vos le enseñaste a él? No, yo le tuve que enseñar a él porque cuando yo llegué me hizo algunos mates, pero estaba flojito, así que le enseñamos un poco y ahora está mejorando. ¿En qué falla? Y deja mucho...